El Real Estelí está en receso debido a los compromisos de la Selección Nacional de Fútbol. Algunos de sus jugadores forman parte del seleccionado azul y blanco, y la federación decidió realizar un alto. Aprovechamos para conversar con el técnico rojiblanco Otoniel Olivas sobre el resultado de sus mimados en la primera vuelta del torneo corto de clausura. Pero la verdad es que nosotros no estamos conformes con lo que hemos hecho hasta ahora porque creemos, pensamos, de que podemos mejorar muchísimo. Aspectos defensivos, aspectos de ataque que se deben de mejorar para que nosotros, de acuerdo a como trabajamos, deberíamos de ser contundentes en todos los partidos sin cometer errores, y ese es el enfoque que estamos haciendo en estos momentos. Con las lesiones y todo eso, ¿cómo lo puede valorar Otoniel en este primer paso? Principalmente a los jugadores extranjeros que no han estado un 100%, el caso de David, de Leandro, de Ricardo, que no han estado continuamente jugando, y esto afecta. Igual, él me ha estado jugando un poco lesionado, el caso de Quijano, el caso de Galeano, y nos hemos visto afectados en ese tema porque las recuperaciones son muy tardías. Sobre el desempeño de los extranjeros, esto fue lo que dijo. A mí me parece que ellos no son jugadores tan espectaculares, pero son jugadores disciplinados, tácticamente obedientes, están dando todo dentro de la cancha, y en algún momento nosotros se los hemos hecho ver cuando creemos que no nos están cumpliendo. Son jugadores que trabajan mucho y tratan de mejorar aquellos aspectos donde nosotros les mencionamos, y como te dije anteriormente, para mí que ellos han estado muy afectados físicamente por diferentes razones, y quizás no se les ha visto a tope sus facultades. El Real Estelí es líder de la tabla, posición que es disputada con su rival rojinegro. Durante la conversación, Oliva señaló en qué deben mejorar de cara a la segunda vuelta de este campeonato, sabiendo que queda pendiente una fecha frente al Ferretti. Nosotros erramos mucho con el juego de espalda, queremos driblar de espalda, nadie lo hace, hay que ser sencillo y práctico. Las salidas son muy lentas, hay que tratar o intentar de salir lo más rápido posible, y ellos son aspectos a trabajar y a mejorar, pero que están aquí en la mente porque existe algo que es lo más difícil en el juego, pero se tiene, que es lo técnico. ¿Vamos a ver un Estelí manteniéndose en esa posición? Yo creo que sí, mira, este es un equipo que a pesar de las lesiones es un equipo profundo, sale un centro delantero, otro centro delantero, entra un extremo, sale un extremo, tenemos prácticamente dos equipos y eso nos ha ayudado muchísimo. Si nosotros no tuviéramos un equipo tan profundo como el que tenemos, sumada a las lesiones, yo creo que no estaríamos en esta posición. El Real Estelí estaría enfrentando en casa al Deportivo Ocotal, si reprograman el partido contra el Ferretti. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado.